Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseferiano con... Melanie Baby Grupo Arriesgado, Vandal, los populares de llanos, de llanos, los mitones, los originales Ya lo vi, ya lo vi a Marcos ya Salud Salud Gracias Te cayó Los mitotes y originales por este Ahí lo ve, dice Marquete, Coco Pelecio ¿Qué es mitotes? ¿Qué es mitotes? ¿Qué es? No sé qué es mitotes, así que dígame, dígame ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué los arremangamos? Los cincuenta hacen postratos, rifles en tu vado para reventarlos Hay nietos de palos rayos, dicen que andan los guayos Marinos como plateados Los señores no se confundan Soy el F1 a la orden del flaco Bueno, un poco buen de la cordial Saludos a Nico Le relobre la centora La super del once Le brilla con la luna Con un trago de setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna No todo el tiempo hay tormenta A veces paran la lluvia No hay gracia por lo que tengo Y aquí en algún día Me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado De hace muchos años Lo vengo escalando La mirada siempre al frente Sabiendo lo que quiero Y a dónde he llegado Con el sombrero bien puesto Y respeto pa' Dolmayo Mitones Dicen, bueno No, ahí dice otra cosa Los mitotes Dicen que es como que hay mucho albroto de chisme O algo así Dicen Para los primos de los mayos Andamos perdientes Cuidando los ranchos Panamá, que la alabanza Hoy voy a agarrar la carne Los mitotes no se acaban Bonito, baila los guacos Retumban los cuernos Cerca de Bacana Bonito, baila los guacos Buena Bien, bien, bien Mira, ahí está en vivo Mira Un orquestón Bonito lugar Bacán, bacán Está bonito, me gustó Un grupo arreglado con banda La banda, los populares del llano Duro, duro Seguimos en vivo Agradecimientos en vivo Gracias.